¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a estar utilizando algunas pinturas. Tengo diferentes marcas. Tengo unas pinturas también de marcador tipo de acrílico. Tengo Pascas, tengo Perkut, tengo brochas y tengo un sellador. En este caso es este de Rust-Oleum Clear Coat y ese va a ayudar a proteger la pintura. Así que bueno, pues sin más ni más vamos a empezar y vamos a ver cómo nos queda esto. Y bueno, voy a empezar por cubrir todo con este yeso. El yeso ayuda a que las pinturas no sean tan difíciles de ponerse porque a veces si pones pintura directa sobre madera ya que no es un color blanco, tienes que dar muchas capas. Entonces al agregar yeso eso te ayuda a tener una superficie más limpia y obviamente al estar más clara se ponen mejor las pinturas sin tener que dar tantas pasadas, tantas capas. Entonces bueno, voy a pintar todo con yeso y ya luego empezamos con la pintura de acrílico. Y ahora utilizando esta pistolita de calor voy a estar secando todo para apresurar el proceso. Y listo, ahí está ya completamente en blanco y seca. Entonces bueno, ahora sí vamos a entrar con nuestras pinturas de acrílico. En este caso voy a utilizar una blanca. Sí, el yeso es blanco pero no es pintura así que voy a dar una capa ahora sí en acrílico blanco. Bueno, ahora con un lápiz voy a estar haciendo las líneas porque decidí hacerlo como tipo escolar. Entonces en las partes como de las patas de la silla voy a hacer como si fueran unas barras de resistol. En la parte de arriba van a ser unos lápices, en la parte de en medio va a ser una brocha. Y voy a estar haciendo como los dibujos, pero más que nada el delineado, nada más las líneas porque los detalles ya después los estaré haciendo con pintura. Ahorita es simplemente hacer como las líneas de donde voy a poner la pintura de acrílico. Y bueno, ahora sí voy a entrar con mis pinturas de acrílico. En algunas áreas estaré usando pinturas de acrílico con mi brocha, pero en algunas otras partes están viendo que estoy utilizando unos marcadores de acrílico. Básicamente vienen siendo como marcadores y me dan más precisión. Pero en realidad son marcadores de acrílico. Básicamente como si estuviera haciendo pintura, simplemente que es en método más fácil porque me da más precisión a que se estuviera utilizando una brocha. Me gusta mucho utilizar estos marcadores de pintura porque es como, ahora sí que son como si fueran marcadores. Es básicamente como si estuviera dibujando con marcadores, pero con pintura. O sea, así de fácil, entonces no sé de qué otra manera explicárselos, pero realmente me gusta muchísimo utilizar esos. Aparte que ciertos colores que, como por ejemplo este que es un color tipo como coral, o bueno de hecho se llama coral, lo tenía en este tipo de marcador de acrílico y no lo tenía en pintura de acrílico como tipo bote. Entonces también por ese motivo utilicé algunos de estos, dependiendo el color que necesitara o la precisión que necesitara. Y bueno, como ven, ahí van los lápices. Ahora voy a estar pintando la parte de la madera y la parte negra de la punta de lápiz. Entonces no sé si vean. Y como ven, también pinté los lados. Ahorita van a estar viendo que pinté los lados del lápiz, o sea de la silla básicamente. Hice eso con los lápices, e igual hice eso con la parte de abajo, que ahorita voy a empezar a pintar eso, pero ahorita van a estar viendo que pinté la parte de enfrente y la parte de lado. Para hacer ver la silla más completa, si la ves de un lado, si alcanza a ver el diseño. Entonces por ese motivo hice eso. Y bueno, aquí estoy haciendo unos pegamentos. Básicamente estoy haciendo como el delineado de lo que son las barras de pegamento. Estoy pintando en las partes de enfrente y en las partes de los lados, al igual que hice con los lápices. Y bueno, simplemente estoy haciendo todo como muy cuadrado, muy simple, porque ya después entraré con un poco de detalle. Simplemente voy a estar reponiendo estos cuadros en negro y con una pluma en blanco estaré escribiendo la palabra glue. Y pues ya se verá como si fueran unas barritas de pegamento. Y ya se verá como si fueran unas barritas de pegamento. Y ya se verá como si fueran unas barritas. Y bueno, aquí estoy haciendo unas líneas porque quiero esta parte de hacerla ver como si fueran unos libros. Así que bueno, voy a hacer las líneas, después voy a pintar con marcador. Y al final voy a poner las palabras escritas con un marcador de pasca delgado. Y ahora en esta parte voy a hacer dibujo. dibujando variedad de útiles. Voy a empezar con un lápiz, ya después voy a entrar con mis pascas para rellenar. Y al final voy a delinear y hacer los detalles con un pasca más delgado en negro. Y ya después voy a empezar con un lápiz. Y ya está. Bueno aquí estoy haciendo una paleta de pintura y bueno originalmente iban a ser nada más 6 colores pero después están viendo que pinto la parte de arriba porque quiero agregar más colores así que bueno decidí hacerla de 8 colores al final sentí que se veía más bien. Y bueno ahí quedaron ya todos los útiles. Como ven es muy básico porque ahora voy a estar entrando con un pasca delgado en negro y voy a hacer todo el delineado y los detallitos. Música Y listo muy hermosa. Ahí va quedando ya la verdad es que me encantó como se ve esa área y bueno ahora voy a estar agregando 1, 2, 3 y ABC en los lados utilizando el mismo método. Primero simplemente con lápiz luego con mi pasca básico un color muy básico muy sencillo y ya después entro con el delineado en negro. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues los libros, los lápices, todos los útiles creo que se ve muy bonita. La parte de atrás la dejé completamente en blanco y creo que pues se ve linda. Y bueno pues la verdad es que me gustó muchísimo. Esta la podemos utilizar como para las muñecas. Vean esta del tamaño perfecto para una Barbie. Esta es una Barbie alta y bueno esta es una Barbie tamaño normal. Entonces este bueno funciona para cualquiera de las dos. La verdad es que me encanta. Pero bueno también se puede utilizar simplemente para poner de adorno. Creo que estaría perfecto para regalar a una maestra. Para que pusieran en su salón. La verdad es que está muy muy bonita. Yo está muy de modo hacer estas sillas en grande. Pero yo decidí hacer una en pequeño. Y creo que quedó muy muy bonita. Pero bueno mis hermosos déjenme saber que les pareció. Déjenme saber si les gustó. Y bueno si llegan a hacer algo parecido. Por favor mándenme una foto. Me encantaría ver sus diseños. A mí la verdad me encantó. Y ya próximamente estaré viniendo con la otra sillita. Para que vean como la dejé. Los quiero y hasta la próxima.